Hola a todos, hoy os voy a dar unos consejos para hacer que la celulitis desaparezca o disminuya lo máximo posible. La celulitis se origina por la acumulación de grasas, toxinas y líquidos en determinadas zonas de nuestro cuerpo, normalmente en glúteo y piernas, formando unos bultitos que toman esa apariencia de piel de naranja. El primer paso es la alimentación. Hay que eliminar totalmente de nuestra dieta los alimentos ricos en sal y grasas saturadas, como por ejemplo bollería, embutidos. Hay que intentar hacer una cena light y hacer las cinco comidas diarias. El segundo punto es el deporte. Para mantener la celulitis a raya es fundamental practicar deporte por lo menos dos o tres veces a la semana. El ejercicio ideal para la celulitis es el ejercicio aeróbico. Correr, montar en bici o patinar. Pero bueno, si queréis para empezar podéis ir olvidándoos del ascensor y subir las escaleras todos los días. El tercer punto son los productos cosméticos. Hay que aplicar una crema anticelulítica dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, haciendo un buen masaje. No basta con aplicarla como si fuera una crema hidratante y ya está. No, hay que incidir bastante en la zona porque si no, no estamos haciendo nada. Directamente estamos tirando el producto a la basura. Una buena forma para hacer un buen masaje es utilizar una de estas manoplas. A mí me vino con una crema anticelulítica, pero en cualquier supermercado o droguería podéis encontrarla. Estas manoplas son muy fáciles de usar, simplemente hay que meter por aquí la mano. Una zona la tiene con circulitos y otra con pinchos. Entonces hay que hacer bien, hay que simplemente aplicarse la crema haciendo círculos e incidiendo bien en la zona y es muy sencillo de aplicar. Tenéis que tener en cuenta que para que disminuya la celulitis o más o menos se elimine, tenéis que cumplir los tres pasos. Alimentación, deporte y crema anticelulítica. Si uno de esos pasos falla, falla todo el proceso y no sirve de nada. Vale, bueno, espero que os hayan servido estos consejos y nos vemos en el siguiente vídeo.